Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy amigos con Gomer estamos en la Frit Cocktail con solamente 100 pesitos que fue con lo que nos quedamos del video anterior y pues nada vamos a hacer una apuesta vamos a poner por 3 pesos y la vamos a meter la manzana de a peso aunque sea las medianas de 3, las grandes de 2 y manzanita por 1 pesito nada más nos va a costar la apuesta 18 pesitos así que vamos a darle y vamos a ver como nos va con esta apuesta amigos vamos a ver si acaso lográramos recuperar algo de lo que ya nos quitó en el video anterior se viene manzanita arriesgamos a doblar nada ahí está amigos si la alcanzamos si la alcanzamos todavía la fresita que falta para el bonus es esta de aquí vamos a ver si acaso nos llegará a salir lo malo es que ven nomás me quedan 34 pesitos nada más no puede ser últimos 8 pesos no esto no es justo amigos no mira todavía de pilón se cruzó vamos a poner un tiro de un peso cada uno no amigos ya lo perdimos bien nomás video bastante cortito amigos realmente ni siquiera pude hacer nada no me salió nada de premios buenos nada de nada pues amigos hasta aquí quedó este video espero que les haya gustado si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la camarita de notificaciones así que amigos si no es que si yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós